Música Me contenta y de que me hayan hecho la pelea y que estén cerca, creo que es un gran avance. Música Me salió una ola super buena, un tubito, que me premió el match, así que contesto, a disfrutarnos más ahora el tubito. Música Me salió super fiel y estoy contento con mi desempeño. Música